Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Aguacate Express Jesús Reyes Low Continuamos amigos aquí en esta transmisión especial de EBTV como todas las mañanas desde las 7 y hasta las 9 de la mañana y como les ofrecí antes de irnos a la pausa ya nos vamos a la capital de la nación, ahí está como siempre matinal sonriente Natalí Salas Aguaytero con información de la agenda del día de hoy, lo que está en el panorama informativo de esta mañana desde la capital de la nación, muy buenos días Natalí, ¿cómo amaneces? Hola, muy buenos días Carlitos, muy bien, muy bien, ahorita con un poco de frío porque como que no sé, como que cada vez que te digo ya está mejorando el clima como que vuelve el frío, yo no te digo nada Bien, pero donde sí suben las temperaturas es en la Casa Blanca, parece que las medidas de seguridad se han extremado, hemos visto que en buena parte del personal, excepto el propio presidente de la nación, ayer en una rueda de prensa todos con mascarillas en el jardín de la casa, en uno de los jardines de la Casa Blanca con una distancia bastante prudente entre reportero y reportero, entre periodista y periodista, los del servicio secreto el presidente entró sin mascarillas, pero se han extremado las medidas de seguridad Sí, así es, un poco de lo que comentábamos el día de ayer de estos tres funcionarios del equipo de la Casa Blanca, de expertos de la Casa Blanca, que se han colocado en una cuarentena modificada, van a trabajar ahora desde su casa, entre esos está por ejemplo el doctor Anthony Fauci, ahora ¿qué ha pasado? Bueno, tras esta situación que se presentó con tres personas cercanas, no solamente al equipo del presidente Donald Trump, un asesor personal, también el equipo del vicepresidente, una colaboradora del equipo del vicepresidente Mike Pence y una persona cercana a Ivanka Trump, han extremado las medidas de seguridad y ahora todas las personas que se reúnan tanto con el presidente Trump como con el vicepresidente Mike Pence deben utilizar mascarillas. Al mismo tiempo recordemos que ayer el vicepresidente dijo que iba a distanciar un poco los contactos sociales, es decir, que iba a tratar de colocar un poco menos en su agenda los que sean reuniones personales y tratar de utilizar más lo que serían las reuniones virtuales, al mismo tiempo que las visitas. Esto precisamente para evitar el contagio. Ayer el presidente Trump también señaló que el vicepresidente Pence se hizo la prueba de coronavirus de COVID-19 y resultó negativa. Sin embargo, recordemos que esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 14 días y es por eso que se extreman las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio y evidentemente responder a tiempo en el caso de que alguna de estas personas pueda presentar algún tipo de síntoma. Que recordemos, porque hay muchas personas que de repente dijeron, bueno, ya tienen síntomas. No, ninguno ha presentado ningún tipo de síntoma. Fueron personas cercanas a estos, a esto, al mandatario Trump y también al vicepresidente, pero no han presentado ningún síntoma. De hecho, el presidente Trump ayer también señalaba, Carlos, que se están realizando 300.000 pruebas diarias de coronavirus en todo el país y esto precisamente para tratar de encontrar a aquellas personas que pudieran ser portadores asintomáticas o que están en el proceso de incubación de la enfermedad. Sí, acá en Florida, específicamente en el sur del estado, en el condado Miami-Dade, ya se pusieron en práctica pruebas para personas asintomáticas, no importa su edad, absolutamente sin costo, para ir descartando quiénes son portadores asintomáticos y quiénes no han sido contagiados para, además, tener una estadística que les permita saber por dónde va la curva. Ahora, el tema de la reapertura, el tema de la reapertura de los estados. El presidente Trump habló de autonomía para esa decisión. Sí, así es. Recordemos que estamos en lo que se llamaría una primera fase de este programa de reapertura económica que el presidente Trump ofreció hace unas semanas atrás. Ahora bien, él recalcó el día de ayer que cada estado es autónomo en cuanto a la decisión de cómo y cuándo va a suavizar las restricciones que se han impuesto por la pandemia de COVID-19. Y esto precisamente tiene que ver, por ejemplo, con el estado de Nueva York, que es el estado más afectado y que ya se contabilizan más de 335.000 casos en esa entidad. Ayer recordamos recordamos que, por ejemplo, estábamos conversando de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, señalaba que consideraba que no había recibido la ayuda federal suficiente para poder paliar las necesidades de su estado, sobre todo porque hacía la comparación con otros estados de la Unión Americana, en donde, por ejemplo, recibieron más cantidad de dinero por cada caso de COVID-19, mientras que, por ejemplo, Nueva York había recibido, según sus palabras, algo así como 23.000 dólares por cada caso de COVID-19, cuando ellos están reportando una gran cantidad de casos. Lo que dijo Cuomo también el día de ayer es que su estado va a entrar en lo que sería una travesía histórica este viernes 15 de mayo, cuando algunos negocios no esenciales comiencen a abrir las puertas, pero con medidas preventivas nuevas. Es más, dijeron también que están evaluando la posibilidad o van a tener unos criterios importantes para reevaluar lo que sería la reapertura económica. Entre eso está, por ejemplo, mantener la tasa de infección por debajo de lo que es el nivel de un brote. Al mismo tiempo, tener el suficiente, el sistema de salud lo suficientemente robusto para poder atender las necesidades de los nuevos pacientes y al mismo tiempo hacer abundantes pruebas y un fuerte proceso de rastreo para poder ver cuáles son las personas o los contactos de los enfermos y así poder aislar a los contagiados. De todas maneras, tenemos que estar viendo y estar muy pendientes del 15 de este mes, es decir, el viernes de esta semana, cuando muchos negocios van a comenzar a abrir sus puertas. De hecho, también te podría decir lo que va a pasar aquí en Virginia. Yo me encuentro en el estado de Virginia y en el estado de Virginia lo mismo ocurre, pero recordemos que tanto Virginia como Maryland comparten el distrito de Colombia y el Bowser, que es la alcaldesa del distrito de Colombia, ha señalado que las personas residentes de DDC, o sea del distrito de Colombia, van a tener que conservar el distanciamiento físico hasta nuevo aviso. Sí, justamente usted parece que me adivinó el pensamiento porque estoy viendo la avenida que está a tu izquierda abajo y veo que la movilidad es prácticamente nula, muy poco vehículo se ve en esa avenida y te iba a preguntar cómo estaba la situación allí en la capital de la nación, sabiendo que tenemos Maryland, Virginia y que ambos componen el llamado distrito de Colombia y que por supuesto tiene cada uno su estamento jurídico local y de alguna manera el que uno haga una, permite unas cosas y el otro no, crea un conflicto para los ciudadanos que a veces viven en Maryland o en Virginia, pero que trabajan en el DDC. Sí, es que de hecho yo estoy bastante cerca de DDC, aunque me encuentro en Virginia y de hecho el gobernador de la entidad donde yo me encuentro, que es Ralph Northam, señalaba que el viernes de esta semana ya los negocios van a comenzar a reabrir sus puertas. Fíjate que por ejemplo yo muy cerca me encuentro con un centro comercial o un lugar que es bastante atractivo turísticamente hablando, como lo que pudiéramos llamar Lincoln Road en Miami, que se llama Reston Town Center y allí los negocios están actuando solamente para deliveries y lo que se conoce como take out, es decir, que las personas ordenan por teléfono o a través de la aplicación móvil y pueden entonces pasar a recoger. Ese centro ha estado cerrado, pero por ejemplo las plazas y los parques ya están abiertos. Entonces claro, siempre se trata y se les dice que traten de mantener el distanciamiento físico, pero las personas están trabajando, están actuando quizás con cierta, con cierta libertad, ¿no? En cuanto a eso, eso va a depender de nosotros mismos, como han dicho los expertos en muchas oportunidades, de que la población tome la conciencia de que el distanciamiento físico es muy necesario ahora todavía que no existe la vacuna. Maryland, por ejemplo, también tiene otro tipo de restricciones, sin embargo, el DC, como decíamos anteriormente, que es esta parte de entre Maryland y Virginia, distrito de Columbia, lo lo domina de alguna manera Muriel Bowser y la alcaldesa ha señalado que ella va a suavizar las restricciones paulatinamente y va a ir evaluando según los casos vayan aumentando. Y aquí, por ejemplo, en Virginia hay más de 20 mil casos, Carlos, y van en aumento. Han aumentado tanto en Maryland y Virginia como en el mismo distrito de Columbia. Bueno, estaremos entonces muy pendientes porque definitivamente el viernes de esta semana va a marcar una diferencia para muchos, y esperemos que estén equivocados, para muchos analistas la apertura o las aperturas que se produzcan este viernes pudieran ser revertidas de lunes a martes de la semana que viene, porque la gente pudiera no observar las medidas de distanciamiento, de cobertura de boca y nariz, etcétera, etcétera, de la utilización de guantes en algunos sitios. Y la experiencia, por ejemplo, en el caso del sur de la Florida, que es lo que nosotros tenemos más cerca, ocurrió en Maple porque abrieron las playas el fin de semana y el sábado hubo que cerrarlas porque la gente no observó la conducta adecuada. Abrieron unos parques y la gente le pidieron que no se reunieran grupos mayores a cinco personas y la gente no observó esas esas indicaciones. Esperemos entonces cuál va a ser la metodología de regreso en cada ciudad, en cada estado. Y aquí estaremos, Natali, para informarle a la gente. Te envío un abrazo. Igualmente desde mi parte y también estaré aquí para informar a la audiencia de EBTB contigo. Muchísimas gracias. Natali Salas Hueteros, amigos, desde la capital de la nación, como siempre, con sus reportes detallados, completos, para que ustedes tengan todas las caras de la noticia. Hacemos una nueva pausa. Enseguida regresamos con mucho más aquí en EBTB contigo desde tu casa. ¡Gracias!